Desde el Departamento de Farmacia del Área de Salud de Pérez Celedón, hicieron el llamado para que las personas usen los medios electrónicos para activar las copias de las recetas médicas y eviten las aglomeraciones. Con dos herramientas muy importantes para lo que es la activación de sus recetas electrónicas, las copias electrónicas, para que los pacientes no tengan que acercarse a la ventanilla, hacer fila para entregar esa receta y posteriormente pasar a retirar. Si no, que desde la comodidad de su casa, desde un teléfono celular, una computadora o incluso con una llamada telefónica, pueden solicitar la activación de esa copia, porque al ser electrónica, nosotros las tenemos en el sistema, nada más buscamos los datos, generamos la receta, preparamos el medicamento y al paciente le va a llegar un mensaje diciéndole que ya está listo, que puede pasar a retirar. Los usuarios tienen que seguir un procedimiento muy sencillo. Se meten a una página web, lo pueden buscar ahí en Google y ponerle farmacia caja o caja farmacia y ahí aparece el formulario para que se llene, se pone solo el número de cédula, el evais al que pertenece, el área de salud de Pérez Celedón, un número de teléfono o un correo electrónico para contactarle, para enviarle el mensaje y tener a mano el comprobante con las fechas de retiro que les dan ahora el día de la consulta, que eso es lo único que tienen que ingresar, la fecha que el papelito dice ahí. Para los encargados del departamento de farmacia, el uso de los medios electrónicos favorece especialmente a los usuarios. Solo para recetas electrónicas, eso sí, no para recetas en papel y es algo que queremos que la población conozca y que se implemente masivamente, ¿por qué? Porque la producción de medicamentos en esta área de salud crece todos los años, pero montones, entonces lo que hemos estado viendo son largas filas en los evais para que la gente entregue sus recetas, con esto de la pandemia, pues no es lo más adecuado, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que el paciente pues tiene que hacer largas filas solo para ir y entregar esa receta y luego hacer otra fila para venir a retirar. Entonces de esta manera, el tiempo que nosotros invertimos en ventanilla atendiendo a las personas, lo podemos utilizar para hacer más rápido el trabajo adentro, porque no tenemos que dedicar un funcionario todo el tiempo, 100%, únicamente a la ventanilla. Y también se puede solicitar esa copia de la receta electrónica mediante un número telefónico. Y cuando es por teléfono, 905-225-2000, ese número de teléfono, ahí le va a contestar una persona, le va a tomar los mismos datos que se tomarían en el formulario electrónico, y nosotros todos los días en cada uno de los evais estamos revisando esa aplicación interna que tenemos para ir generando las recetas, y le da al paciente la ventaja de que hasta 10 días antes puede pedir el medicamento. De 10 días hasta 2 días antes de la fecha que ese papelito dice, nos lo pueden solicitar, de manera que lo pueden pedir con el tiempo suficiente y cuando lleguen ya va a estar listo nada más para retirar. El llamado también va para los familiares de adultos mayores que les colaboren con esa activación, y que esto sirva para protegerlos contra el COVID-19. Entonces es una forma también de evitar eso, para los adultos mayores a veces nos cuesta un poquito que ellos lo quieran hacer, pero tienen familia, ¿verdad? Tienen nietos, hijos, sobrinos, que perfectamente les pueden ayudar con esa activación, y para luego retirar el medicamento únicamente sería la cédula lo que nosotros necesitamos. El retiro de medicamentos se realiza en la zona correspondiente a cada uno de los usuarios.